A correr los participantes de la quinta prueba de Camarero Último al brinco que en esos primeros metros el número 2888 Mientras tanto en esos primeros 150 metros de competencia Al centro viene a buscar la punta el número 3 Raised Anchor despegando tres cuartos de cuerpos en el segundo Está ubicado por fuera de este El número 4 Golden Salinas en el tercero por dentro Está el número 1 Dance Loyalty en el cuarto Está por fuera Mr. Pilot Sigue al frente Raised Anchor por tres cuartos de cuerpos en la punta En el segundo está persiguiendo el número 4 Golden Salinas En el tercero por dentro está el número 1 Dance Loyalty 23-13 el primer fraccional y sigue al frente Raised Anchor por un cuerpo En el segundo sigue la presión de parte del número 4 Golden Salinas Que va contra el puntero En el tercero unos cuatro cuerpos del paso Estuvo ubicado el favorito el número 1 Dance Loyalty Pasa a dominar faltando 500 para la meta El número 4 Golden Salinas despegando cuerpo y medio En el segundo trata y trata de regresar contra el puntero El número 3 Raised Anchor Cuando ingresan a la recta decisiva Golden Salinas Despega un cuerpo en el segundo Vuelve contra el puntero el número 3 Raised Anchor Raised Anchor vuelve a la punta En el tercero viene a buscar a la lucha El número 7 Divine Star Divine Star se emparece y pasa a dominar Faltando 125 para el final Divine Star con Giancarlo Díaz Se van a llevar la quinta prueba de camarero Con unos tres cuerpos y medio Hacer cruzar la meta En el segundo quedó el 3 Raised Anchor Y ya estáis en el segundo quedó el número 4 Sin embargo en el segundo quedó el número 4 La que marcha el número 3 Escolta el número 4 Y ya estáis en el segundo quedó el punto Lo que marcha el número 3 Se van a llevar la pista Paso 6 Y ya estáis en el segundo quedó el número 3 Gracias.